Hola, no salgas de casa. Para ello, hoy traemos otro juego para que te diviertas en familia. Vamos a jugar el corrientazo. ¿Cómo se juega? Con las manitos vamos a colocarlos todos en una mesa. Vamos a simular de que la corriente va a pasar de manito en mano. Vamos a comenzar con mi compañero de la derecha. Primero va a golpear la izquierda, luego la derecha. Y así como si fuera una corriente. ¡Listo! Esa es la parte sencilla. Ahora, cuando un compañero toque dos veces la mesa, la corriente se devuelve. Vamos a ello. Empezamos, Esteban. Ok. ¡Listo! Es sencillo entonces. Cuando se toca dos veces, cambia de sentido la corriente. Pero para hacerlo más divertido y más difícil, vamos a levantar la mano derecha y vamos a colocarla cerca del compañero de la izquierda. Entonces, la corremos una mano a la izquierda y vamos a ver que quedan entrecruzadas. Para este caso, entonces ya Esteban no tocaría esta y luego esta. No. Sino que primero sería esta manito, esta manito, esta manito, esta manito, esta, 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 esta. Hasta que un compañero toque dos veces que se devuelve la corriente. Vamos a intentarlo. Arranca, Esteban, con la mano izquierda. Muy bien. Entonces, acá tuvimos un caso de que acá se enredaron y perdieron. El que va perdiendo va sacando la manito. Vamos a jugarlo de esa manera. ¡Listo! Entonces, ¿cómo se gana? El que quede con mínimo una mano. Jugamos Esteban otra vez y el que va perdiendo saca una mano. ¡Qué práctica tienen los compañeros! ¡Muy bien! Acá tenemos un perdedor. Sacamos entonces la manito. Entonces, en este sentido, vamos lo mismo. Arrancamos con el mismo compañero. Siempre hacia la derecha. Esta manito, esta manito. Y vamos a ver cómo se juega en esta vez. ¡Arranca! ¡Muy bien! Acá perdisteban las dos manitos. Y así, diviértete en familia porque recuerda que juntos enfrentamos el coronavirus.